Hola, muy buenos días amigos de PrácticaTest. Buenos días. Hoy nos reunimos para analizar el test del día diecisiete del seis, o sea, el día de hoy. Ya vamos a hacer el video test del día de hoy. Vamos a estar corrigiendo ahí las preguntas y sacando algunas dudas que puedan tener ya sobre las preguntas del test del día de hoy. Entonces, vamos a exámenes, test clase B, iniciar los test, y buscamos el test del día diecisiete del seis que corresponde al día de hoy. Ya. Se ve ahí, ¿cierto? Si alguien me puede responder, porfa. Hola, Sandra. Hola, Paz. Si se ve, me dice, hola, Magarena. Ya. Entonces, hola, Silvana. Comenzamos con la pregunta número uno. Dice, en esta perspectiva de densidad de pauta, se nos hace creer que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos, las líneas más separadas parecen hallarse más altas, y C, parecen hallarse más altas las líneas más juntas. buen día, buen día a todos ya, en esta densidad de pauta se nos hace creer que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos las líneas más separadas parecen hallarse más altas y parecen hallarse más altas las líneas más juntas ya, que se nos hace creer en esta densidad de pauta por ejemplo, que se nos puede dar, no sé si uno más adelante ve por así decir, los postes, ¿cierto? los árboles, ¿ya? que entre más juntos, obviamente entre más lejos, parecen hallarse más juntos ¿ya? los árboles, los postes que uno ve de repente en el camino, ¿cierto? o cualquier objeto que pueda haber al verse más juntos o más lejos, parece hallarse más juntos, ¿cierto? entonces, como dice ahí Paz Francisco, Sandra sería la letra A corregimos y es así, las líneas más juntas parecen hallarse más lejos eso nos hace creer esta densidad de pauta entre más lejos los objetos parecen hallarse más juntos ¿cierto? dos usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones por seguridad ¿qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va delante suyo? si usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones por seguridad ¿qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va delante suyo? alternativa A un espacio equivalente al que usted recorre en tres segundos un espacio igual al largo de su auto C un espacio igual al largo de tres autos o de tres metros ¿ya? ¿qué espacio deberíamos llevar por seguridad con respecto al vehículo que va delante nuestro? en este caso A me dice Sandra Francisco Paz dicen que es la letra A ¿ya? eso ya lo hemos visto los alumnos que están en otras clases saben que nosotros cuando son buenas condiciones tenemos que llevar un espacio equivalente al que recorre en tres segundos la regla de los tres segundos que llevamos también ¿cierto? esto siempre y cuando sean esté en buenas condiciones ¿ya? la vía por ejemplo las condiciones climáticas sean buenas es un espacio respecto al que recorre en tres segundos Alexis nos dice ¿no puede dar un examen por mi municipalidad por el tiempo? ¿me avisa? ¿me van a avisar? soy de Ñuble o me imagino que vaya a estar lloviendo súper fuerte si acá en Santiago tuvimos un temporal súper fuerte me imagino como debe estar allá en la región de Ñuble escucha Alexis más tiempo para estudiarnos tomémoslo por el lado positivo ya vamos por la siguiente pregunta tres usted se ha detenido en el lugar de un accidente para prestar ayuda ¿qué debería hacer? A mantener a las personas lesionadas en movimiento haciéndolas caminar B mantener abrigados y cómodos a las personas heridas y C darles agua para beber ¿ya? A mantener a las personas lesionadas en movimiento haciéndolas caminar B mantener abrigadas y cómodas a las personas heridas y C darles agua para beber ¿ya? ¿qué hacemos nosotros si nos encontramos en un lugar de un accidente? ¿qué hacemos si nos encontramos con los heridos? ¿ya? no vamos a levantar a las personas mucho menos mantenerlas en movimiento ¿cierto? no podemos hacer caminar no sabemos si puede tener una fractura o una lesión grave hacerlas caminar sería muy peligroso ¿cierto? tampoco les vamos a dar nada de beber y como dice ahí Macarena Paz Sandra Jasna Francisco Alexis sería la B mantener abrigadas y cómodos a las personas ya hacerles sentir seguro también hablarles con calma me dice ahí profe en una vía lenta la distancia sería la misma para cuando se rinde el examen si unos 3 segundos obviamente en movimiento ya cuando usted se detiene en el semáforo por ejemplo siempre una distancia segura es cuando usted alcanza a ver las ruedas del vehículo ¿ya? que sería más o menos la distancia de un auto cuando usted alcanza siempre y cuando alcanza a ver las ruedas del vehículo en el piso es porque tiene una distancia buena una distancia segura si usted se detiene en el semáforo y ya no alcanza a ver las ruedas ya solamente el parachoque por ejemplo la patente hacia arriba es porque está muy cerca ¿ya? pero en movimiento siempre se puede ocupar la norma de los 3 segundos siempre y cuando no haya una algún problema por ejemplo que esté lloviendo alguna condición climática adversa de nada Jacqueline vamos por la pregunta número 4 cuando un conductor es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol por primera vez y sin causar daños ni lesiones será sancionado con una suspensión de entre 36 y 5 años de suspensión si hay lesiones si hay lesiones graves tres meses de suspensión si no hay daños materiales ni lesiones leves y C entre 3 y 5 años si es la primera vez y no hay daños materiales ni lesiones leves ya está hablando de conducir bajo la influencia del alcohol que es el primer estado etílico ya es el más bajo ya por primera vez y sin causar daños ni lesiones o sea ni siquiera daños materiales ni lesiones no está hablando de ningún tipo ningún tipo de lesión ni siquiera grave ni leve ni nada o sea sin lesiones en este caso como dice Macarena Jasna Sandra Paz hay uno que dice administrador número 1 que no sé quién será que me dice su nombre bueno pueden nombrarlo la mayoría dice que es la B o sea ser sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol que es el primer estado el más bajo por primera vez sin causar daños ni lesiones será sancionado con tres meses de suspensión si no hay daños materiales ni lesiones ya corregimos y como dicen ustedes es correcta como decía Jackson también vamos por la pregunta cinco al pasar por una calle en la que hay autos estacionados si es posible usted debería pasar a no más del ancho de una puerta de ellos B pasar dejando a lo menos un espacio equivalente al ancho de una puerta o C pasar a no menos de dos metros de ellos al nosotros circular por una calle donde hay vehículos estacionados a qué distancia a qué distancia me pregunta debería yo circular de estos vehículos a no más del ancho de una puerta dejando a lo menos un espacio equivalente al ancho de una puerta o pasar a dos metros ¿cuál sería la respuesta Paz me dice que es la B Alexis dice que es la B Jennifer dice que es la B Fernando Sandra me dicen que es la letra B pasar dejando a lo menos un espacio equivalente a una puerta de un vehículo que sería como lógico porque si un vehículo abre una puerta obviamente no tendríamos ningún problema ya que puede pasar que algún vehículo alguien abra la puerta de algún vehículo cierto también puede pasar que algún vehículo de estos se incorpora a la circulación aunque ellos pierden preferencia cuando están o sea claro cuando están estacionados pierden preferencia para ingresar a la circulación pero puede pasar entonces siempre tenemos que ir atentos buen día Priscila la B me dice Priscila también entonces corregimos y claro es pasar dejando a lo menos un espacio equivalente al ancho de una puerta vamos por la pregunta 6 al conducir sobre una calzada con hielo usted siente la dirección de su vehículo mal liviana ¿por qué sucede esto? al conducir sobre una calzada con hielo usted siente la dirección del vehículo mal liviana ¿por qué sucede esto? buen día Fernando ¿por qué los neumáticos tienen menos adherencia? ¿por qué los neumáticos están demasiado duros? ¿por qué los neumáticos están demasiado blandos? y D ¿por qué los neumáticos tienen más adherencia a la calzada? ¿qué pasa? ¿por qué siento la dirección mal liviana yo con la calzada con hielo? A dice Sandra Macarena Paz Francisco Alexis Jasna Priscila Jennifer dicen que es la A ¿ya? Daxon también dice que es la A porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada obviamente si tenemos una capa de hielo en la calzada tendremos menos o nula en algunos casos adherencia del neumático con la calzada ¿cierto? entonces obviamente se va a sentir como en el aire el volante va a estar demasiado hablando ¿ya? la A marcamos como dice la mayoría y es correcto pregunta 7 las luces de advertencia de peligro deben ser utilizadas o usadas ¿ya? que son estas luces las del triangulito rojo que las llamamos también los gatos los hazard ¿ya? pero son nombre técnico sería luces de advertencia de peligro o luces de emergencia cuando estacionan doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la cuneta para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende mirar para advertir a quienes vienen detrás suyo de un peligro que hay más adelante y de para advertir a los demás que usted tiene prisa ¿cuándo deberíamos usar las luces de advertencia? ¿ya? en doble fila respecto a otro vehículo estacionado a la cuneta no nos podemos estacionar de ahí nada nos va a salvar de un parte ¿cierto? eso está completamente prohibido para advertir a quien viene detrás suyo que usted pretende mirar para eso son los intermitentes señalizadores ya el señalizador ya para advertir a los demás que yo tengo prisa tampoco ya entonces sería como dice Paz Jasna Jackson Sandra Alexis Francisco Fernando Priscila sería la C para advertir a los demás que más a los que vienen de nosotros que más adelante hay un peligro dice vamos a corregir mientras y dice Macarena profe esas luces de emergencia debería encenderlas al salir de un estacionamiento marcha atrás para incorporarme a la vía si ya voy a cuando yo voy a salir marcha atrás por ejemplo en reversa tengo que encender esas luces de estacionamiento o sea luces de advertencia ya tengo que advertir a los otros conductores que estoy haciendo una maniobra ya para incorporarme sobre todo una maniobra en reversa ya ahí si tengo que encenderla ya cada vez que yo vaya a estacionarme en reversa tiene que encender las luces de estacionamiento para advertir todo lo que sea advertir que usted va a hacer una maniobra distinta ya tiene que encender la luz de advertencia ya así que enciéndela si va a salir en reversa también si usted se va a estacionar en reversa enciéndalas también ya si le toca estacionarse en reversa a la vuelta encienda las luces de advertencia peligro 8 en términos de conducción eficiente mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante le permitirá ya en términos de conducción eficiente mantener una distancia de peligro con el vehículo que va adelante le permitirá a mirar la patente del vehículo que va adelante b acelerar evitar acelerar y frenar constantemente y c contar con un mayor tiempo para manipular la radio del vehículo ya que nos permitirá mantener una distancia prudente con el vehículo que está adelante mirar la patente del vehículo que va adelante no es muy relevante ya a mí no me interesa mucho ir pendiente de las patentes de los demás vehículos obviamente se ve una patente de repente sospechosa adulterada obviamente eso me puede alertar de algo cierto pero no voy a ir tampoco pendiente de las patentes de los otros vehículos para eso está Carabineros o los fiscalizadores cierto y obviamente contar con un mayor tiempo para manipular la radio tampoco ya como dice Jasna Paz Alexis Francisco Sandra Macarena Priscila Fernando Jackson está hablando de conducción eficiente cierto entonces si yo evito acelerar y frenar constantemente voy a gastar menos combustible ya porque voy a aprovechar la inercia o sea el vuelo por ejemplo del vehículo si no freno obviamente no voy a tener que acelerar tampoco voy a acelerar solamente lo que sea necesario entonces voy a ahorrar combustible y eso me va a hacer a mí tener una conducción mucho más eficiente corregimos y es correcto vamos por la siguiente pregunta dice no olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la vista derecha cuando su velocidad es menor a la permitida su velocidad es mayor a la permitida o a la máxima permitida o c su velocidad es igual a la máxima permitida cuando yo debo circular siempre por la derecha ya cuando mi velocidad es menor a la permitida cuando es mayor a la permitida o cuando es igual a la permitida cuando yo debería ir siempre por la derecha ah me dice Jasna Alexis Sandra Fernando Macarena dicen que es la A ya por norma general yo tengo que circular por la derecha cuando voy a circular por la izquierda en este caso en autopista en carretera cuando yo tenga que sobrepasar cierto cuando yo voy a hacer una maniobra de sobrepaso voy a tomar la izquierda entonces si mi velocidad es menor a la permitida voy a circular por la derecha vamos por la siguiente puede usted conducir un vehículo de distinto tipo a la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos puede usted conducir un vehículo de distinto tipo a la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos a en ningún caso b sí para efectuar viajes cortos y c en zonas no controladas ya cuando puedo conducir un vehículo de distinto tipo de la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos a me dice ahí Francisco Fernando Sandra Paz Alexis Priscila Jasna Jackson dice que en ninguno en ningún caso cierto yo no puedo conducir un vehículo distinto al tipo de licencia que poseo ojo si yo poseo una licencia no profesional y si conduzco un vehículo que necesito una licencia profesional para poder circular me arriesgo no solamente a multa sino que a irme detenido ya a pasar a control de detención el vehículo se va a ir a corrales cierto va a pasar a juzgar a policía local y voy a pasar un muy mal rato yo no puedo conducir vehículos con licencias no profesionales con una licencia o sea con licencia no profesional que uno que requiera licencia profesional o sea no puedo conducir nunca un vehículo que no sea el tipo de licencia que yo poseo pero ojo si es un vehículo que necesita licencia profesional es más complicado aún ya por ejemplo un taxi un colectivo aunque usted lo maneje sin pasajeros también ya un camión por un camión por lo más chico que sea si es un camión que carga más de 3.500 kilos o sea que su peso vehicular bruto vehicular es más de 3.500 kilos tampoco puedo conducirlo en ningún caso ya corregimos y es correcto pregunta multirespuesta la siguiente la maniobra de estacionamiento se hará a donde las señales oficiales lo prohíban b al lado derecho de la calzada en sentido del tránsito c solo al lado derecho se estacionará y d excepcionalmente cuando la señal lo permita se hará al lado izquierdo pregunta multirespuesta b y c me dicen por ahí b y d b c y d b c d c me dicen también ya la maniobra de estacionamiento se hará donde las señales oficiales lo prohíban ya esa la descartamos al tígola al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito tal cual siempre tenemos que estacionarnos mayormente por norma general al lado derecho de la calzada en el sentido de tránsito también nosotros podemos estacionarnos excepcionalmente cuando la señal lo permita obviamente si hay una señal de estacionamiento al lado izquierdo que diga permitió estacionar al lado izquierdo yo lo puedo hacer ya en algunos lugares excepcionalmente se puede estacionar en ambos lugares o también o simplemente al lado izquierdo ya y si esto es así si excepcionalmente cuando yo en excepciones me puedo estacionar a la izquierda quiere decir que la c no es correcta ya porque la c me dice que solamente siempre me puedo estacionar a la derecha y acá la d me dice que excepcionalmente cuando hay una señal que lo permita me puedo estacionar al lado izquierdo ya ojo con eso ahí ya porque son dos alternativas que se contradicen estas dos entonces no pueden ser las dos ya Macarena dice que es B y D Priscila dice que es B y C B y C B y C me dice Jackson B y C D me dice Paz B y C Francisco B y C Jasna ya como les decía estas dos alternativas se contradicen ya la D es correcta porque hay excepciones hay lugares donde está permitido donde hay una señal azul una señal de autorización que dice que yo me puedo estacionar a la izquierda ya por excepción entonces sería la correcta B y D como dice ahí Priscila corregimos y es correcto ya veamos la explicación dice un vehículo estacionado puede impedir o perturbar la circulación del resto por la tal razón cuando necesite estacionar utilice en la medida que pueda los lugares especialmente habilitados para el estacionamiento de vehículos fuera de la vía pública cuando ya no sea posible siempre y que la señalización no lo prohíba estaciones al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito solo excepcionalmente y cuando la señalización lo permita podrá estacionarse al lado izquierdo ya B y D entonces vamos por la siguiente indique que significan estas señales indique que significan estas señales A se da el paso curva a la derecha no virar en U B se da el paso salida de la autopista prohibido transitar en sentido contrario C se da el paso curva a la derecha fin de restricción y D fin de restricción permitido virar no virar en U ya cuáles serían estas señales ya esta es una señal de prioridad del se da el paso ya como dice ahí Sandra Francisco Paz Jennifer Macarena Priscila que es la letra A se da el paso curva a la derecha y prohibido virar en U ya o no virar en U en este caso sería la A la correcta como dicen ahí ustedes no estar atento a las condiciones del tránsito constituye cancelación de la licencia de conducir retiro del vehículo y la última presunción de responsabilidad del conductor ya no estar atento a las condiciones de tránsito constituye causal de cancelación de licencia retiro del vehículo y presunción de responsabilidad Jennifer dice que es la C Jasna Paz Sandra Priscila dicen que es la letra C presunción de responsabilidad del conductor claro no ir atento a las condiciones del tránsito como por ejemplo circular contra el tránsito cierto sería obviamente presunción de responsabilidad se presume la culpabilidad inmediatamente del conductor depende sería la C corregimos y es correcto catorce enciéndome luces de estacionamiento cuando hay un terreno con alumbrado B cuando estaciono en mi casa y C cuando estaciono en la vía pública sin alumbrado ya cuando debería encender mis luces de estacionamiento o luces de posición también llamada cuando estoy en un terreno con alumbrado cuando estaciono en mi casa o cuando estaciono en vía pública sin alumbrado ya las luces de posición son para eso para ser visto para marcar mi posición para que los demás me vean ya no para no para iluminar sino que para eso para que los demás me vean Priscila dice debería ser siempre o no 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 es obligatorio por ejemplo usted de día en vía urbana no necesita llevar ninguna luz encendida ya solamente voy a encender la luz de intermitente cuando vaya a hacer alguna maniobra de viraje pero no es obligatorio cuando es obligatorio obviamente cuando yo me detengo en una vía pública sin alumbrado por ejemplo en un camino rural debo quedar con mis luces de estacionamiento encendidas o luces de posición para que los demás me puedan ver ya eso más que nada sería pero no es obligatorio no debería ser siempre obviamente si usted anda siempre con las luces de estacionamiento encendidas tampoco es una multa lo que sí que si usted en lugar donde tiene que transitar con luces bajas solamente lleva las luces de estacionamiento de posición no está no lo está haciendo correctamente tiene que encender las luces bajas ya entonces cuando estaciona en vía pública sin alumbrado me dice Macarena, Alexis, Jackson Sandra, Paz, Priscila Jasna, Francisco que es la letra C vamos para la siguiente pregunta las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás pero úselas solo cuando existe solo niebla en la noche cuando la niebla es espesa o solo cuando la niebla es leve cuando deberíamos encender nuestros antiniebla traseros por así decir ya B dice ahí Alexis Paz, Priscila dicen que es la B cuando la niebla es muy espesa ¿cierto? porque si yo ando todo el día con la luz antiniebla trasera encendida puedo encandilar al otro conductor al conductor que viene atrás mío con tanta luz ahí se puede marear ¿cierto? entonces yo debería encenderla solamente cuando sea estrictamente necesario o sea cuando la niebla es muy espesa corregimos y es correcto 16 para adelantar que norma general debe considerar A en zonas rurales adelantar por la verma al estar el vehículo que antes se ha detenido B adelantar por la derecha y C adelantar por la izquierda ya por norma general ¿cómo se debe adelantar? ¿o por dónde se debe adelantar? ustedes me dicen por ahí Sandra Alexis Fernanda Yasna Fernanda Yasna Priscila Sandra dicen que es la C que se debe adelantar por la izquierda ¿ya? y es correcto por norma general debemos siempre adelantar por la izquierda no se debe adelantar por la derecha mucho menos por la verma ¿ya? se debe por norma general siempre se adelanta por la izquierda de la calzada ¿ya? vamos por la siguiente ¿qué es un carro de bomberos? pregunta multi respuesta ¿qué es un carro de bomberos? dice A cuenta con una bomba impulsora y un estanque de agua B es un vehículo de emergencia y C además cuenta de los equipos necesarios para el rescate de personas y el trabajo en incendios ¿ya? A, B y C me dice ahí Alexis Jasna Macarena Paz Fernanda Priscila estamos todos de acuerdo que son todas ¿cierto? que el carro de bomberos cuenta con una bomba impulsora y un estanque de agua obviamente para para apagar los incendios ¿cierto? es un vehículo de emergencia es un vehículo catalogado como vehículo de emergencia junto con la ambulancia ¿cierto? con los vehículos de carabineros y C que además cuenta con los equipos necesarios para el rescate de personas y trabajos en incendio también corregimos y es correcto 18 una colocación eficaz del cinturón de seguridad debe ser una vez abrochado comprobar que no está enganchado enrollado o doblado en ninguna parte B todas las mencionadas C en su parte inferior no debe abarcar la zona abdominal ya que producirá graves daños en caso de colisión en especial en la mujer embarazada y D en su parte inferior debe abarcar la zona pélvica ¿ya? nos dice que no debe abarcar la zona abdominal ¿cierto? es complicado que el cinturón me cruce a mí por la zona abdominal debe cruzar por la zona pélvica entonces como dice ahí la mayoría B serían todas las mencionadas ¿cierto? corregimos y es correcto ya una vez abrochado debemos comprobar que no está enganchado que esté que esté bien conectado ¿cierto? tampoco doblado en ninguna parte tampoco que nos pase por la zona abdominal debe abarcar la zona pélvica ¿cierto? diecinueve ¿qué significa esta señal? más adelante en palmes contrarios consecutivos B más adelante incorporación del tránsito lateral derecho y C más adelante camino lateral ¿qué significaría esta señal? B dice Yasna Norma Francisco Paz Fernanda Alexis dicen que es la B esta señal de advertencia que nos advierte que más adelante hay una incorporación de tránsito lateral como dicen ustedes ¿cierto? y es correcto eso quiere decir esta señal de advertencia pregunta número 20 ¿qué es lo que no debería hacer al momento de auxiliar a una persona lesionada en un accidente de tránsito? ¿qué es lo que no debería hacer al momento de auxiliar a una persona lesionada en un accidente de tránsito? A se debería aplicar presión manual firme sobre la herida usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño en esta B si el accidentado es un motociclista con casco se debe quitar se deberá quitárselo para permitir que pueda respirar con solvencia y tranquilidad y C que la persona lesionada tiene un brazo o una pierna sangrando deberá elevar la extremidad para reducir el sangramiento recordemos que me está preguntando ¿qué es lo que no debería hacer? ya bueno en este caso estamos claros por lo que veo ahí la respuesta que si un motociclista si el accidentado es un motociclista obviamente no debemos quitarle el casco ¿cierto? no se debe quitarle el casco porque si tuvo por ejemplo una lesión en el cuello una lesión cervical quitarle el casco puede ser peor aún podemos agravar esa lesión entonces nunca deberíamos quitarle el casco motociclista corregimos y es correcto en vías de uso exclusivo alternativa A no circule por estas vías en los horarios en que no le está permitido B circule solo si el tránsito es poco denso y C no circule demasiado lento por ellas ya en vías de uso exclusivo ya que no es lo mismo que pista de uso exclusivo o pista exclusiva en vía es completa la calle cuando es pista es solamente la pista que está demarcada para uso exclusivo ¿cierto? esa es la diferencia entre ambas y en una pista exclusiva por ejemplo yo la puedo utilizar si voy a realizar un viraje ya la puedo utilizar una cuadra para realizar el viraje en cambio la vía exclusiva no la puedo utilizar en los horarios que me dice ahí entonces como dice ahí Priscila Norma Jackson Macarela Fernando Francisco Paz la A no circular por estas vías en los horarios en los que no le está permitido veintidós usted va conduciendo por una calle de dos pistas y de doble sentido de tránsito en la cual hay vehículos estacionados al costado derecho ¿por qué razón usted deberá disminuir la velocidad? usted va conduciendo por una calle de dos pistas y de doble sentido de tránsito en la cual hay vehículos estacionados al costado derecho ¿por qué razón usted deberá disminuir la velocidad? A pueden salir vehículos de su estacionamiento alguien puede abrir una puerta de un auto estacionado B para poder ser visto con mayor claridad por el tránsito que viene en contra y C entre los autos estacionados puede haber un niño al interior del vehículo esta media es alternativa la última ya Norma dice que es la A Sandra Jasna Francisco Priscila Paz Jackson Fernanda dicen que es la A que puede salir vehículos de su estacionamiento o sea se pueden incorporar a la circulación o alguien puede abrir una puerta de algún vehículo estacionado ¿cierto? corregimos y es correcto esa sería la razón por la cual debo bajar la velocidad en una calle donde tengo vehículos estacionados 23 ¿cómo nos debemos comportar en una pista de aceleración? A conduciendo siempre lentamente hasta el final de la pista y ahí nos detendremos B acelerando prudentemente y siempre que sea posible sin parar nos incorporaremos al flujo de la pista contigua respetando su preferencia y C conduciendo velozmente hasta el final de la pista y ahí nos detendremos ya la pista de aceleración es la pista de ingreso a la autopista ¿cierto? donde nosotros vamos a tratar de igualar o más o menos acercarnos a la velocidad del flujo de la autopista para poder ingresar ¿cierto? entonces ¿cómo debemos comportarnos acá? B dice Norma Priscila Sandra Paz Macarena Fernanda Francisco Alexis Jackson dicen que es la letra B que debemos ir acelerando prudentemente y siempre que sea posible sin parar incorporarnos al flujo de la pista contigua respetando su preferencia ya porque ellos tienen preferencia los vehículos que van en circulación por la autopista no nosotros que vamos entrando entonces como ustedes dicen ahí la B sería la correcta y así es pregunta 24 ¿cómo usted puede contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? pregunta multirespuesta aprovechando la velocidad del auto dejando rodar más B acelerando suavemente C no frenando sin necesidad y D evitando vías congestionadas ¿cómo podemos contribuir al medio ambiente nosotros al momento de conducir? pregunta multirespuesta esas son las alternativas BCID BCID ABC BCID BCID ¿ya? lean bien dice acá ¿cómo puedo contribuir yo a un medio ambiente? todas dice norma aprovechando la velocidad del auto dejando rodar más obviamente si el vehículo yo vengo en velocidad no necesito frenar al tiro ¿cierto? o ir bajando las marchas sino que aprovecho la velocidad y lo dejo rodar lo más que sea posible eso es parte de una conducción eficiente obviamente acelerando suavemente ya no aceleraciones bruscas tampoco frenar bruscas ya no frenar sin necesidad y evitando vías congestionadas también ya hay como dice ahí Francisco y Norma serían todas ya aprovechando la velocidad acelerando suavemente no frenando sin necesidad y evitando vías congestionadas ya entonces serían todas ahí corregimos y es correcto vamos por la siguiente pregunta 25 un vehículo que se incorpora a la circulación desde un garage particular carece del derecho preferente de paso a cuando el vehículo es una motocicleta b siempre y c cuando el vehículo es un camión o sea cuando nos estamos incorporando a la circulación desde un garage particular o sea desde una casa desde un estacionamiento carecemos derecho preferente de paso cuando el vehículo es una motocicleta siempre y cuando el vehículo es un camión ya nosotros siempre que nos incorporamos a la circulación ya sea de un garage particular de un estacionamiento por ejemplo de un supermercado ya o de cualquier otro lugar que nos estemos nosotros incorporando a la circulación perdemos preferencia ya siempre ahí no vamos a tener el derecho preferente de paso entonces acá sería la B como dice ahí la mayoría siempre siempre perdemos el derecho preferente de paso ya cuando nos estemos incorporando en la circulación ya sea de un estacionamiento público privado perdemos derecho preferente de paso 26 si estás tomando remedios que probablemente afectarán su conducción ¿qué debería hacer usted? A consultar a su médico tratante B limitar su conducción solo a viajes esenciales o C conducir solo distancias cortas ya si estamos tomando remedios que probablemente van a afectar nuestra conducción ¿qué debemos hacer? ah dice ahí Norma Alexis Jasna Jackson Macarena Priscila dicen que es la A que debemos consultar al médico tratante ¿cierto? que a ver qué efectos me pueden dar si es que realmente puedo conducir con los remedios que estoy tomando si afectan mis capacidades estos remedios entonces acá el que lo sabe es el profesional ¿cierto? el profesional de la salud en este caso el doctor va a ser el que me va a dar me va a decir si es que efectivamente puedo conducir con estos remedios o definitivamente no puedo conducir vamos por la siguiente pregunta dice ¿afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? ¿ya? como algo más bien parecido ¿afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? ¿a? sí pero solamente si se mezclan con alcohol ¿b? no los medicamentos que se venden sin receta no afectan a la conducción y c sí pueden tener efectos secundarios que afecten a la conducción ¿ya? entonces ahí me dice Sandra que es la c r y z también r z me dice que es la c jazna alexis paz fernanda macarena jackson dicen que es la c que sí pueden tener efectos secundarios que afecten a la conducción y por lo mismo deberíamos consultar al médico ya va de la mano con la pregunta que vimos recién entonces sí pueden tener efectos secundarios que afecten la conducción los medicamentos que se venden sin receta no esta intersección no tiene semáforos ni señales usted está en el vehículo A o sea el naranja ya el que está acá el que tiene la A pequeñita y quiere virar a la izquierda ¿cuándo puede virar? la alternativa A después de que el vehículo azul el B pase B apenas llegue a la intersección y C antes que el vehículo azul pase ¿ya? ¿qué tenemos que hacer nosotros si vamos a virar a la izquierda acá? sabemos que el vehículo que vira a la izquierda pierde preferencia ya carece del derecho preferente de paso por ende tendríamos que virar obviamente después de que pase el vehículo azul ya hay obviamente que no venga ningún vehículo detrás del vehículo azul ¿cierto? esperamos que el vehículo azul pase y si tenemos ¿cierto? la vocación si no viene ningún vehículo más podemos pasar entonces ahí como dice la mayoría sería la letra A después de que el vehículo azul pase circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta ello puede deberse a A insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción B circuito de refrigeración obstruido y C batería con baja carga ya si yo circulando con mi vehículo detecto que el motor se está sobrecalentando ¿cuál podría ser la causa? insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción B circuito de refrigeración obstruido y C batería con baja carga B me dice ahí Norma RZ Jackson Jasna Macarena Priscila Alexis Francisco Fernando dicen que es la letra B Sandra Norma circuito de la refrigeración obstruido ¿cierto? a veces fallan algunas piezas por ejemplo el termostato que también aparece en pregunta acá en los test que es la pieza que abre que deja pasar el líquido refrigerante desde el motor al radiador ¿ya? entonces si ese artefacto del motor esa pieza del motor falla obviamente no deja pasarlo y entonces obstruye la circulación de la refrigeración ¿cierto? del líquido refrigerante por ende podría ser ahí la B sería la B la correcta ¿ya? Jacqueline me dice profe al salir de un estacionamiento o casa ¿debo señalizar al lado que doblaré? exactamente usted tiene que señalizar ¿ya? obviamente si usted está saliendo de un estacionamiento de su casa carece del derecho preferente de paso tiene que esperar que pasen los vehículos obviamente si afuera de su casa hay una vereda tiene que tomarla como un paso peatonal ¿cierto? todas las veredas o aceras son pasos peatonales espera que pasen los peatones continúa se fija que no venga ningún vehículo y ahí recién puede salir tómelo como un cedal paso ya cada vez que usted salga de su casa o de algún estacionamiento tiene que ceder el paso siempre al vehículo que viene por la otra vía y como le digo mayormente afuera de las casas o de los estacionamientos hay aceras o veredas también tiene que esperar que pasen los peatones pregunta 30 cuando el viento sopla muy fuerte usted necesita tener especial cuidado A al virar hacia un camino angosto B al usar los frenos C al comenzar a subir una pendiente y D al pasar cerca de ciclistas ¿ya? D me dice ahí Alexis Francisco Macarena dicen que es la D Norma Fernanda que al pasar cerca de ciclistas ¿cierto? porque con viento fuerte el ciclista podría tambalear o moverse hacia los lados y si yo paso muy cerca podemos tener algún peligro ¿cierto? ya tenemos que tener especial cuidado cuando el viento está soplando fuerte al pasar cerca de ciclistas como dicen ahí la mayoría 31 cuando el viento está soplando muy fuerte ¿por qué usted deberá dejar un espacio lateral extra al adelantar a un motociclista? A porque el motociclista podría doblar repentinamente para escapar del viento B porque el motociclista podría tambalear o ver desvía de su trayectoria consecuencia del viento C porque el motociclista podría ir más rápido de lo normal y D porque el motociclista podría detenerse repentinamente es muy parecida a la pregunta anterior esta el motociclista es similar a un ciclista ¿cierto? obviamente este es un vehículo a motor pero también un vehículo de dos ruedas ¿cierto? es más liviano más pequeño que un vehículo con un automóvil ¿cierto? entonces como dice ahí Paz RZ Sandra Fernanda Norma Alexis la pregunta B sería la correcta porque el motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria a consecuencia del viento ya porque dice que está soplando muy fuerte el viento ya si un vehículo por ejemplo puede ver desviada su trayectoria un auto imagínense una motocicleta que es mucho más liviana corregimos y es correcto pregunta treinta y dos cuando usted efectúa una maniobra debe indicarla a lo menos con anticipación de cinco metros diez metros o treinta metros ya al realizar una maniobra ya sea un viraje por ejemplo yo debo indicarla a lo menos con la anticipación de cinco metros diez metros o treinta metros C dice Priscila Norma Francisco Jennifer Jasner Receta Fernanda Alexis dicen que es la C a lo menos treinta metros Silvana también dice que es la C y es correcto yo debo cuando voy a efectuar la maniobra de viraje por ejemplo debo indicarla al menos con treinta metros de anticipación media cuadra también puede ser también vamos con la pregunta treinta y tres a lo menos que esté permitida otra forma de estacionamiento usted deberá hacerlo en forma paralela a la cuneta a no menos de treinta centímetros de distancia y máximo sesenta con respecto a los otros vehículos A B a no menos de cincuenta centímetros dejando una distancia mínima de sesenta respecto a los otros vehículos C a no menos de cuarenta centímetros y dejando una distancia mínima de sesenta respecto a los otros vehículos y D a no más de treinta centímetros dejando una distancia mínima de sesenta centímetros respecto a los otros vehículos estacionados A me dicen por ahí Priscila Jennifer Sandra dicen que es la A Paz me dice que es la D ya recuerden lean bien las alternativas ya tenemos dos distancias treinta y sesenta ya con eso ya las dos estas dos están descartadas tenemos dos distancias que son treinta y sesenta ahí con eso descartamos la B y la C inmediatamente entonces si leemos bien dice a no menos de treinta centímetros y dejando una distancia máxima de sesenta respecto a otros vehículos y la D dice a no más de treinta centímetros de la cuneta y dejando una distancia mínima de sesenta centímetros respecto a los dos vehículos estacionados son muy parecidas las dos pero ahí está la clave una dice a no menos de treinta centímetros hablando de la cuneta cierto que eso es lo que me pregunta acá y una dice a no más de treinta centímetros si fuese a no menos de treinta centímetros yo podría quedar a sesenta a cincuenta a cuarenta ya y si y como dice dejando una distancia máxima de sesenta centímetros respecto a los otros vehículos podría quedar pegado a otros vehículos cierto entonces en este caso si analizamos bien si leemos bien es la respuesta D como me dice aquí RZ como dice Norma Paz la D es la respuesta correcta ya hay que leer bien las alternativas analizar bien lo que me está preguntando y comprender bien las alternativas cierto y es correcto pregunta treinta y cuatro ¿cuál es la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de veinticinco centímetros? ¿cuál sería la razón principal entonces que entre que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de veinticinco centímetros? A porque al sentarse a mayor distancia no tendrá suficiente visibilidad B porque la distancia de acción del airbag al explotar y C porque el cinturón de seguridad es más eficaz B me dice Sandra Francisco Priscila dicen que es la B Fernanda Alexis dicen que la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser veinticinco centímetros porque es la distancia de acción del airbag al explotar marcamos y es correcta como dicen ahí ustedes porque es la distancia de acción del airbag al explotar por eso tenemos que llevar a lo menos o sea la distancia mínima claro a lo menos veinticinco centímetros entre el volante y nosotros ¿cierto? y la última si el alternador del vehículo no carga ¿qué pasa? se produce un desgaste rápido los electrodos de las bujías el motor deja de funcionar y se descarga la batería ya sabemos que el alternador es el encargado de producir la energía del vehículo ¿cierto? la energía eléctrica del vehículo esa es la misión del alternador este lleva una correa acá que va girando constantemente obviamente si se corta la correa el alternador deja de funcionar o deja de cargar por así decirlo ¿qué pasa si deja de cargar o deja de funcionar el alternador? se produce un desgaste rápido en los electrodos de las bujías el motor deja de funcionar y se descarga la batería B, C, B, C están medio divididos ahí ¿qué es lo primero que pasa si el alternador del vehículo deja de funcionar o deja ya no carga? veamos la pista dice similar a lo que ocurre si conectamos el celular al cargador mediante el cable USB y que el otro extremo no esté enchufado en la toma de corriente esa sería la pista ya Priscila me dice que sería la C entonces ¿qué sería la C? me dice Priscila Alexis también Francisco dicen que sería la C se descarga la batería Paz dice que sería la C y sería así ya si el alternador del vehículo no carga ¿qué pasará? que se va a descargar la batería va a ser lo primero que va a pasar luego al rato después si el alternador no está cargando no estamos produciendo energía se nos va a detener el vehículo también más que el motor deje de funcionar el vehículo se va a detener porque va a quedar sin energía quizás no una vez que queramos dar arranque nuevamente no va a partir porque no vamos a tener la energía obviamente acumulada en la batería y no vamos a tener energía para hacer funcionar el motor de partida entonces lo primero que va a pasar si el alternador del vehículo no está funcionando es que se va a descargar la batería ese va a ser el primer indicio se nos va a encender una señal roja en el tablero que es una batería pequeñita esa se va a encender cuando deje de funcionar el alternador así que esa sería la respuesta correcta estamos con todas las alternativas buenas espero que a los que hayan tenido alguna duda les haya quedado claro que hayan sacado algún pantallazo de las preguntas que mal le haya contado ¿cierto? dice me puede mostrar la 29 Jacqueline ahí está la pregunta 29 dice que es circulando con un vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta ello puede ser un circuito que el circuito de refrigeración esté destruido ¿ya? así que estaríamos terminando el video test del día de hoy nos vemos en un rato más para el tema de hoy que es los principios de la conducción hoy empezamos desde desde el principio el libro del conductor ya sería como la clase 1 así que nos vemos en un rato entonces para comenzar a analizar ese tema ¿ya? hasta pronto todo